La Palabra del Señor Bernabé y Saulo una vez cumplida su misión volvieron de Jerusalén a Antioquía llevando consigo a Juan llamado Marcos. En la iglesia de Antioquía había profetas y doctores entre los cuales estaban Bernabé y Simeón llamado el Negro, Lucio de Sirene, Manajén, amigo de infancia del tetrarca Herodes y Saulo. Un día mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo Resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Ellos después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Queridos amigos, qué hermoso que es esto. En primer lugar, es una iglesia que va a comenzar desde este momento, capítulo 12 prácticamente, estamos a la mitad casi, ¿verdad? Y comienza la misión. Aquí entrará en acción principalmente Saulo hasta ahora, Bernabé. La misión, vayan por el mundo, anuncien la buena noticia. Pero es interesante, mientras estaban rezando, En ese momento de la oración, a Saulo y a Bernabé. Y así vamos comenzando, queridos amigos. Voy yo, ove, y la gente lleva a la iglesia. Así comienza la gracia de Dios a actuar. Primero se va encarnando en cada uno de nosotros. Y a la iglesia lleva a los padres de la iglesia, los alter Cristi. Voy yo, ese mañana, el alter Cristi, el otro Cristo. Ahora Saulo y Bernabé, que son elegidos por el Señor, resérvenme. Y luego, el segundo para la misión, le impusieron las manos. Es importante esto, queridos amigos. Acuérdense hoy, era pecuera, a yema. Sino que van en el nombre de la comunidad. En el nombre de Jesucristo que los envía como comunidad. Porque tenemos que responder a una comunidad que nos envía. Queridos amigos, pidamos esta gracia. Ser elegidos y escuchar la voz de Dios. Pero siempre ser enviados como iglesia. Entonces funda su iglesia, ya por la isea, y cualquier cosa, pero siempre con intenciones más bien personalistas. Sino que aquí nos dice directamente, es la comunidad que envía a Saulo y a Bernabé. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.